Existen dos grupos de personas, una mayoría que podemos llamar las copias, que tienen en común que no se atreven a ser diferentes, aportan poco, les gusta el conformismo y dejaron de perseguir sus sueños. Personas que en algún punto de sus vidas permitieron que se apagara su llama, esa chispa que los hacía brillar. Hay otro grupo que podemos llamar los valientes, personas con coraje y determinación, que buscan innovar y ser diferentes, que no descansan hasta alcanzar sus sueños, transformando sus vidas y la de sus comunidades. Los valientes, o los que se atreven, son aquellos que siempre terminan ganando, sin importar cuánto tiempo tarden, porque sus victorias son suyas. Ellos, y solo ellos, son lo suficientemente poderosos para cambiar el mundo y creer en lo invisible para lograr lo imposible. Es verdad que tú tienes la posibilidad de escoger cómo quieres vivir tu vida, como una copia o como un valiente. Pero, ¿cómo escoges si no sabes que tienes la oportunidad? ¿Cómo atreverte si no estás consciente de lo que eres capaz? Para ello, el primer paso es saber que lo que te hace diferente es tu ventaja, es tu poder, tu razón de ser y tu chispa. Encuentra esa diferencia y úsala. No habrá cambios en el mundo si todos somos iguales y hacemos lo mismo. Lo segundo es que dentro de ti está la capacidad de brillar y lograr tus sueños. No te hace falta nada, solo las ganas. Lo tienes todo, así que úsalo. El tercer paso es hacer de tu sueño algo grande, que impacte la vida de otros y no solo la tuya. El mundo está cansado de copias que insisten en que nada se puede, que buscan hacernos pequeños para verse ellos grandes. El mundo necesita magos, genios, héroes, gigantes. No importa si fallas, pues de eso también aprendes, pero nunca puedes dejarte vencer. Si fallas, que sea dando lo mejor de ti, con ganas de volverlo a intentar. Solo así se prende una llama, solo así se logran los triunfos. Tus logros inspiran. Tu historia puede cambiar la vida de muchos. Es la hora de encenderte. ¡Vamos!